Hoy estamos aquí en el Colegio San Pedro Pascual, aquí en la zona de la Pechina de Valencia. Estamos generando un entorno seguro, son cuestiones que desde luego hemos puesto en marcha este nuevo equipo de gobierno a solicitud también de los centros educativos, especialmente aquellos que tienen accesos más complejos, que tienen accesos de los niños en calles que son más peligrosas por el tráfico que pasa. Bueno, pues hemos generado unos entornos seguros a través de la señalización vertical y horizontal, a través de un espacio, digamos, limitado con jardineras y con vallas y a través de otras actuaciones, como por ejemplo pasos de peatones o por ejemplo zigzags para vehículos, generamos en el acceso al colegio un lugar mucho más seguro para los niños. Para nosotros, siempre hemos dicho y lo sabéis, que el peatón es el primero, está por delante de todas nuestras prioridades, más si cabe cuando es un niño de 0-3 años o de 3-6 años, como es en este caso en San Pedro Pascual, porque estamos en el acceso de la zona infantil. Por tanto, vamos a centrarnos mucho en generar esos entornos seguros, en torno a los centros educativos. Este nuevo curso tiene que arrancar con mayor seguridad en el tema de la movilidad. La seguridad es nuestra palabra clave, desde luego lo tenemos muy claro. Y por tanto, estamos trabajando hoy en San Pedro Pascual, aquí en La Pechina, y también en Concha Espina II. Estamos trabajando en otro centro educativo. Además de generar, también estamos trabajando en dos rutas escolares. En esos dos colegios, CEIP Carles Salvador y en el IES Misericordia, estamos generando rutas escolares, que son zonas en las cuales vamos señalizando para que los niños puedan ir solos al colegio. Y también hacemos un proceso con ellos para advertirles de los riesgos, les acompaña la policía local, les generamos esa rutina para que ellos poco a poco vayan solos al colegio y sepan por dónde tienen que ir. Ya hemos hecho los deberes. ¿Ah, sí? Sí. La libreta de los años. 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 Gracias por ver el video.